Una mujer de 67 años se preparaba para una cirugía de cataratas cuando los doctores encontraron 27 lentes de contacto en su ojo. Los doctores aseguran que usó mensualmente lentes desechables durante 35 años. 17 de estos lentes estaban unidos entre sí por mucosa y los otros 10 los encontraron con un microscopio. La mujer claro que sentía molestias, pero se lo atribuyó a su edad avanzada. Luego de este descubrimiento la cirugía se pospuso, pero dos semanas después ella regresó sintiéndose mucho mejor a que le realizaran la operación. Si conoces a alguien que use lentes de contacto será mejor que lo etiquetes antes de que le pase lo mismo.